Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Hoy estamos en un vídeo un poco especial sobre el Captain Tsubasa Zero Miracle Shuto. Y es un poco especial porque no voy a hacer ninguna especie de tutorial, ni voy a enseñar nada con respecto al juego, consejos ni demás, sino que os voy a enseñar una especie de hack, bueno, una especie de hack no, es un hack, sobre el Captain Tsubasa. Este hack consiste en lo que es la aplicación del Captain Tsubasa, ¿vale? Al igual que esta del Play Store, pero no la buscáis en el Play Store, la buscáis en Internet, ponéis Captain Tsubasa Zero APK Mod y os va a salir, es esta. La tenéis en más sitios, ¿vale? También la hay donde más se había actualizado, por aquí abajo, pero en esta página tenéis el mod hackeado, modificado, como queréis llamarlo. No hace falta que os registréis, ¿vale? Os podéis registrar si queréis, si os registré, pero no es obligatorio, vais a tener el enlace igualmente aquí abajo. ¿Y de qué trata este mod? O este hack, pues bueno, aquí os ponen la información del juego, básicamente, que ahora vamos a entrar en ella, porque es muy importante esto de la versión. Y básicamente, pues este hack lo que va a hacer es que vuestros tiros, vuestros remates sean lo más potentes posibles. Si os hacéis VIP, que yo no lo aconsejo, pero si queréis haceros VIP allá vosotros, pues podéis acceder al menú del mod, que no sé exactamente si hay algo más, aparte de lo que ya hay ahora. Y no tenéis publicidad, porque con este mod, al entrar en el juego, pues tenéis publicidad. Pero bueno, es una publicidad al principio, así que tampoco importa. Porque haceros VIP es bastante caro, entonces bueno, me parece una tontería. No voy a dejar el enlace abajo, ¿vale? Porque no quiero ningún problema. Ya me están dando bastante YouTube por saco, por el hecho de los copyrights, y paso de darle más razones para que me moleste, que por suerte no tengo ningún strike y esperemos que siga así. Pero bueno, básicamente veis aquí el URL, veis la página, ponéis Captain Tsubasa Giro Miracle Suto, Captain Tsubasa Giro APK Mod, y podéis poner la página, Black Mod si queréis. Hay más páginas, yo digo esta porque es donde lo he sacado hoy, y me funciona. Vale, lo que quiero deciros, la versión, tenéis que mirar muy bien la versión de la APK, para que sea la misma versión que la actual del juego. Como sabéis, el juego tiene actualizaciones, y según se va actualizando, va cambiando la versión. Entonces el hack tiene que ser también de la versión actual. Y por lo tanto, este hack os puede funcionar ahora, y a lo mejor en la siguiente versión no funciona, y si nadie lo saca, pues dejará de funcionar, para que nadie venga y diga, después de dos meses, ahí es que no me funciona. Eso punto uno. Punto dos, os voy a enseñar cómo es el hack, ¿vale? Permitidme quitar esto, ahí. Os voy a enseñar cómo funciona el hack, de qué se trata, qué hace, y luego hablamos un poco sobre las consecuencias de utilizarlo o no. Pues el hack es simple, lo instaláis como una APK, si lo hacéis en un emulador, pues instaláis la APK, es que no sé cómo explicarlo. Permitidme ver si seguís captando la pantalla. Vale, si seguís captando la pantalla. Pues si lo hacéis desde un emulador, metéis aquí la APK, hay diferentes modos, yo en el caso del logs hay un botón a la derecha, que no lo veis, y lo instaláis, no hay más, y luego pues lo abríis, normal, como el juego en sí. Os va a saltar publicidad de primer, es lo que os digo. Por favor, YouTube, no me toquen las narices con esto. Y nada, ya entráis en el juego, ya no hay más publicidad. Os va a salir este simbolito, EMT, y los activáis o los desactiváis según queráis, los dos. Podéis solo uno o los dos. Vale, este, el Shoot Power, es para tener siempre el poder de disparo a tope. Y el Max Miracle Shooter, o sea, no, perdón, el Max Miracle Shooter, es para tener siempre el disparo, para poder hacer las habilidades de tiro, siempre al máximo. Y el Shoot Power es para poder, o sea, cuando vuestro jugador dispare, va a sacar la máxima puntuación que pueda sacar. Con esto, ¿qué me refiero? Me refiero que va a depender de vuestro jugador, y va a depender de vuestra carta, ¿vale? O sea, en mi caso, no sé por qué he entrado aquí cuando quería entrar aquí, pues en mi caso, un cabezazo aéreo, va a sacar mucha menos potencia que un tiro con efecto, porque esta carta tiene menos poder que esta. Lo mismo importa el personaje, lo mismo también importa la destreza. Lo único que va a hacer es que en la condición actual, va a sacar lo máximo posible. Con esto, no quiero decir que dejéis de mejorar vuestras cartas, porque sí que hay que mejorarlas, sí que hay que subirlas de límite, básicamente para mejorar la destreza, y también del uso de habilidad, para ganar más usos de habilidad. Ya que si no la mejoráis, simplemente, pues, vais a tener un uso de habilidad, o dos, según nos traiga la carta. Si lo mejoráis, tenéis más usos. Entonces, no dejéis de mejorar a vuestros jugadores, y a vuestras cartas, ¿vale? Y, bueno, ¿y qué ventajas os da esto? Pues, os da muchísimas, muchísimas ventajas. Os da que podáis estar disparando continuamente a portería, hasta que acabéis, pues, lógicamente, vuestros disparos. También esto os permite ganar partidos, que si no, no podríais ganar. Y en la posición, en el tema de la liga, es donde da la mayor ventaja que existe. Porque los partidos de clasificación, vamos a hacer ahora uno, vais a ver cómo voy a conseguir una barbaridad de potencia-debilidad. Eh, ¡ay, no! No tengo el equipo. Porras. Va, permitidme. Es que si no tengo... Ah, que despiste más tanto. Eh, bueno, como sabéis, no lo sabéis, os lo digo yo ahora. El equipo que tenéis en la liga, en cada sección de la liga, porque hay dos ligas, esto le dais a close, no hace falta que lo descarguéis, ¿vale? Os va a saltar la dichosa publicidad, de verdad. Uf. Vale, ya volvimos con el audio del escritorio. Eh, el equipo que tenéis en liga es diferente. O sea, pues, no os coge vuestro primer equipo, como hacía antes, para utilizarlo en liga. Tenéis que haceroslo vosotros, aparte. Entonces, yo tengo hecho el de equipo, pero no el de liga, y no me he dado cuenta. Así que vamos a hacer rápidamente el equipo de liga, para no hacer otro vídeo. Sí, bueno, vamos a activar los dos cosos. Vamos aquí, vamos a copiar la alineación. Yo me he hecho un equipo, y ahora os voy a explicar por qué estoy con un equipo nuevo. Y no utilizo ni el de prueba 1 que tengo. Ni tampoco utilizo el mío principal. Y ahora os explico el por qué. Pero primero vamos a enseñaros cuáles son las ventajas de esto. Eh, vale. Pues ya tengo los equipos de liga hechos. Ahora sí, vamos a la liga. Venga, me dejáis, por favor, gracias. Vale, yo tengo puesto el auto... me ha gastado uno, bueno, qué más da. Ya tengo puesto el automático, lo voy a quitar. Y también tengo puesta la velocidad a tope, voy a quitarla. Bueno, de hecho, lo primero que voy a quitar es la velocidad, porque va a empezar disparando. Y quiero que se vean las cosas lentas bien. Y aparte de esto... Eh... Vale, ajustes. Como veis, ya está esto a tope. Si lo ponéis con el auto, él va a disparar siempre, sin que vosotros toquéis nada, ya sabéis. Solo que en lugar de ser cuando cargue a 3 de como, pues va a ser a 5. Y él, pues ya me ha cargado un tiro, porque nada más empezar, ya lo tenía. Eh... Vale, lo que también os quería decir, que aparte de tener jugadores que tengan disparos, no os olvidéis que estos son lo mejor en los disparos. Vuestro portero, vais a tener que seguir entrenándolo para que pare las cosas. Vuestros defensas, lo mismo, para que pare el enemigo, los regates, los pases y todo eso. Esto lo único que hace es mejorar los disparos. Vale, vamos ahí. Y vais a ver el pedazo de potencia que mete. A ver si sale el número o siquiera, o ni siquiera sale el número. Mira, decís, va, qué poco. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. ¡Boom! Eh... Lo paráis, porque no sé exactamente, pero 4 millones es 404 mil, si no me equivoco. Con un jugador que no tengo mejorado, ¿vale? Y ya tengo esto al tope. Ya puedo volver a activarlo y seleccionar a otro. En mi caso, como son todos de un uso de habilidad, pues solo tengo seis disparos. Y ahora, pues por ejemplo, vamos a coger a este, que encima es de atributo favorable. y en cuanto cojamos el balón se activa el combo. Aquí, claro, necesitáis pues jugadores para parales el balón. Con alguna entrada, alguna cosa, ya sabéis. Por eso digo que tenéis que mejorar vuestros jugadores aún así. Porque esto lo único que mejora son los disparos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, pues a lo mejor me la para. Vale, no me la para, pero como veis no me he mejorado nada del regate. Si os llega a parar el balón no pasa nada. A ver si me lo paran. Porque como esto lo tenéis permanente podéis volver a activar otra vez el Miracle Suto sin falta de esperar a que cargue la barra ni nada. Entonces también es un muy buen beneficio. He bajado un poco más el volumen para que me escuchéis a mí hablar. Como podéis ir viendo las estadísticas, ¿veis? Solo me mejora el Miracle Suto nada más. No mejora todas las estadísticas. Vale. ¿Hay trucos para mejorarlas todas? No he investigado lo suficiente. He visto más cosas, eso sí. Y si no lo hay ahora seguramente lo haya. Porque quien ha conseguido hacer esto con los disparos puede hacerlo con cualquier habilidad. O sea, no diferencia el disparo de los regates o de otra cosa. Otra barbaridad también. Lo que quiero es ver al final para que veáis cuántos puntos consigo en qué posición quedo en lo de la lista de habilidades con un equipo que acabo de empezar hoy. Que solo he hecho el 1 de la historia para poder acceder a la liga. Y no me quiero arriesgar pero a lo mejor a lo mejor yo creo que quedo entre los 100 primeros. A lo mejor hasta entre los 10. No lo sé. Habría que ver porque hay mucha gente que está utilizando este hack. por eso os lo traigo de hecho para que lo conozcáis y si veis a alguien de nivel 20 en liga en posiciones altas o de nivel 10 o como yo de nivel 4 creo que soy pues que sepáis por qué es. Bueno, mientras va pasando el partido y no, vamos hablando un poco. Si ponéis el automático es que quiero que veáis los poderes por eso lo pongo el automático pero si ponéis el automático lo hace el todo. No tenéis ni siquiera que darle aquí al botoncito. Este ni siquiera ha cargado el poder o sea, ha dicho que va a cargar ha roto la portería. Y me quedan 4. Ah, bueno, eso ha sido un tiro normal. Vale, vale. Pese que había sido un tiro de habilidad o no, fue un tiro normal. ¿Qué os iba a decir? Así, consecuencias de utilizar esto. Uno, pues pierde un poco la gracia el hecho de que tengáis tanta ventaja pero aparte del hecho de que pierda la gracia vamos a temas que os pueden influir de verdad y es que es un truco bastante nuevo un hack nuevo entonces no sé qué medidas tomará la empresa del juego no sé si irá por los a por quien esté utilizando el programa y las baneará o no no sé si les dará igual no sé si lo pueden detectar o no no sé qué pueden hacer cuáles son las medidas que pueden tomar entonces yo no aconsejo utilizarlo ahora yo aconsejo esperar esperar unos meses a ver o hacéis una cuenta como he hecho yo yo he hecho una cuenta que no me importa si la pierdo para probar pan boom yo he hecho una cuenta que no me importa perder si llega a pasar algo y nada y lo probáis si queréis no lo haría con mi principal de hecho no lo voy a hacer con mi cuenta principal porque no sé la empresa en algún momento tendrá que decir algo porque va a tener presión y tomará alguna medida si es que la toma no sé exactamente qué pasará porque la empresa del juego tampoco es que hable mucho con la comunidad ni eso pero bueno entonces a lo que voy queréis utilizarlo vale utilizarlo pero si hay conscientes que a lo mejor puede pasar algo entonces pues utilizar una cuenta secundaria es fácil crearos una creáis un correo para tener los datos guardados y ya está no hay problema este también lo cargo vale es lo que yo le di rápido a no ver el cálculo de tal y ahora si me permitís voy a poner el automático y el rápido porque más o menos ya habéis visto cómo va el tema y ponéis así el automático y ya sin hacer nada ya va tirando él solo cabezazo boom estaba abajo vale el poder esta vez vale vale este fue de ellos pues nos metieron un gol según estoy viendo esto funciona también a la inversa o como no estoy seguro de si esto funciona en la inversa también habría que verlo porque a lo mejor lo que hace es aumentar el disparo de todos los jugadores es que acabo de pasar algo ahora muy raro y no sé el por qué vale pues como veis el poder más alto como dije 4.034.026 con un jugador recordad que jugador ha sido Manfred y el cabezazo explosivo y vais a ver ahora el nivel del jugador es que no o sea 19 yo os lo dije os dije que iba a quedar entre los 100 os lo dije con una persona de nivel 5 con la cuenta ha quedado en la posición 19 lo siento club lechuga pero veis nivel 4 nivel 11 nivel 18 nivel 19 nivel 11 nivel 4 nivel 17 12 6 5 19 veis o sea todo santo cristo lo está utilizando o sea igual que yo el 5 el 6 13 12 17 4 11 19 18 4 11 20 5 4 o sea de las 10 posiciones primeras vale de las 10 primeras este no lo sé este no lo sé pero intuyo que también porque yo soy más nivel que este y no tengo tanto poder entonces intuyo que también pero vamos a descartarlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mínimo 9 personas de los 10 lo están utilizando 11 12 este también intuyo que también o sea también intuyo que también lo está utilizando mucha muchísima muchísima gente y aquí en clasificaciones es donde no te modifica tanto porque te enfrenta porque depende de a quién te enfrentes vale entonces si tú eres un nivel 59 pues te vas a enfrentar contra jugadores de más o menos tu nivel y claramente como te da puntos dependiendo de lo fuerte que sea al contrario pues aquí no vais a ver un nivel 4 vale aquí sí que no podéis hacer trampa pero en el otro en el otro podéis hacer una de trampas ahora increíble y no tengo más que decir veis que funciona lo podéis activar desactivar cuando queráis no os cuesta nada es totalmente gratuito ya habéis visto el enlace al principio reitero reitero y vuelvo a reiterar que tengáis cuidado porque no se sabe si la empresa va a tomar represales contra los jugadores o no no se sabe si va a tomar si va a haber consecuencias o no y si hay consecuencias no se sabe cuáles van a ser a lo mejor te quitan la cuenta para siempre a lo mejor te prohíben jugar liga a lo mejor te prohíben jugar durante un tiempo a lo mejor te resetean la cuenta es como bueno tú puedes seguir utilizándolo pero yo te la reseteo a cero o quién sabe qué puede pasar puede pasar cualquier cosa lo que la empresa pues vea oportuno porque además o sea un jugador de nivel 5 es imposible que esté tan alto es que ni pagando todas las gemas del mundo que quieras no puedes tener semejante poder es imposible porque tú aunque compres esas gemas no tienes de hecho os iba a enseñar a este jugador nivel 5 o sea nivel 5 3000 de poder y he metido un tiro de 4 millones 3000 y he metido de 4 millones y a lo que voy es imposible ni pagando todas las gemas del mundo es imposible que mejores este jugador al tope aquí sí en el mercado sí que podrías pagando gemas porque puedes comprar las gemas si no me equivoco aunque tampoco estoy seguro pero bueno puedes comprar jugadores y consigues gemas o sea estrella sí que podrías mejorar con dinero pero en entrenamiento no en entrenamiento no puedes mejorar las cartas estas con dinero el nivel el nivel tampoco tendrías que hacer partido y en cuanto hagas un partido para conseguir dinero pues ya se ve no sé si puedes canjear monedas por dinero ahora mismo igual sí me estoy equivocando yo pero no sí que hay monedas pero bueno da igual por mucho que pagues es imposible entonces que digo pues ya sabéis cuál es el hack sabéis cómo funciona lo instaláis simplemente lo activáis habéis visto lo que pasa siempre al máximo siempre os mete el máximo y nada disfrutarlo probarlo bajo vuestra propia responsabilidad ya sé que soy muy pesado y nos vemos en un próximo vídeo por mi parte no hay mucho más que decir cualquier cosa me la ponéis en los comentarios espero que cosas buenas darle me gusta compartirlo y nos vemos a la próxima que lo disfrutéis y con responsabilidad por favor no hay mucho más que decir no hay mucho más que decir no hay mucho más que decir